Bueno, vamos ahora a discutir la sesión 5.3, propiedades de los logaritmos. Vamos a comenzar con el cambio de base, ¿verdad? Y la idea es que nosotros ya habíamos definido el logaritmo en base a de x. Y entonces, nosotros lo que queremos es poder encontrar ese valor, ¿ok? Y esto es difícil, ¿verdad? Porque piensa que tú tienes logaritmo en base de 7, de 8. Esto no es algo simple para uno encontrar, ¿verdad? Pero por suerte, por las leyes de exponente y demás, nosotros podemos hacer lo que se llama el cambio de base. Y es que yo puedo reescribir esto en una base particular. Le digo, esto es logaritmo en una nueva base b de x entre logaritmo de esa misma base b de a. Ok, entonces, nosotros podemos usar cualquiera, ¿verdad? Siempre que no sea uno. Pero estas, las que son más convenientes, son las famosas, ¿verdad? Que uno va a decir así, que logaritmo en base a de x, uno va a decir, pues, logaritmo natural de x entre logaritmo natural de a. Y esta es bien importante, que es la más que se usa. También puedes, es lo mismo, porque dijimos que era la misma b. También, ¿verdad? Puedes decir que logaritmo en base a de x es logaritmo en base 10 de x entre logaritmo en base 10 de a. ¿Ok? Es bien importante, pues, que a y b no pueden ser uno, porque entonces tendríamos base uno. Eso es lo único. Pero realmente, aunque estos son infinitas combinaciones las que nos interesan, son estas dos que tenemos aquí. Serían las dos que nos interesan o que estaremos utilizando. Estas dos son las que vamos a estar utilizando. Son las que nos convienen. Ok, proseguimos por aquí. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues, esto quiere decir que si a nosotros nos piden, calcule el valor de a. Vamos a decir que es logaritmo en base 4 de 25. Pues, con el método que teníamos, uno decía 4 a la que era 25. Y esta no es fácil. Así que, esto es cambio de base. Y uno solamente hace logaritmo natural de 25 entre logaritmo natural de 4. Saca su calculadora, ¿verdad? Y entonces, lo calcula. Pon el logaritmo de 25. ¿Ok? Y eso lo divides entre logaritmo de 4. Y eso nos da a nosotros 2.3219. Ok, continuamos. Podemos hacer cualquier ejemplo. Ve logaritmo en base de 7 de 5. Fue el que puse ahorita. Pues, vamos a ver ese. Pues, va a ser logaritmo natural de 5 entre logaritmo natural de 7. ¿Ok? Logaritmo natural de 5. Va a su calculadora, LN. O puede usar LOG también. Después que usa la misma base, no tiene problema. Y divide entre logaritmo de 7. Y eso es .827. Es muy simple, pero muy útil. Así que, con eso ya tenemos la parte que necesitamos de cambio de base. Muy bien. Ahora, nos corresponden las propiedades de logaritmo. Y las vamos a escribir. Porque es bueno cuando se las aprendan, que las digan en palabras. Así que, vamos ahora a estudiar las propiedades de logaritmo. O de los logaritmos, como usted quiera. Ok. Vamos a decir así. Sea a un número positivo, ¿verdad? Uno puede decir así, que pertenece a los reales. Y le pones un más aquí. Quiere decir que son los reales positivos. Que A no es 1. No puede ser 1. ¿Ok? Y sea N cualquier número real. Si U y V son reales positivos. Ya aprendimos eso. Números reales positivos. De 0 a infinito es lo que estoy diciendo ahí. ¿Ok? Son enteros. Las siguientes propiedades son ciertas. Las siguientes propiedades. Son ciertas. Comenzamos. Vamos a discutirlas. Uno dice, ok. ¿Qué va a ser el logaritmo de la multiplicación? Pues, interesantemente, el logaritmo de la multiplicación es la suma de los logaritmos. ¿Ok? Así que, logaritmo de la multiplicación es la suma de los logaritmos. Ahora, todos los libros van a hacer esto. Y te van a decir, ah, pues también logaritmo natural de U por V. Es logaritmo natural de U más logaritmo natural de V. Esta es la única vez que lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo acabo de decir a ustedes que las reglas de logaritmo funcionan para cualquier base. Esto es un caso particular. Nosotros no tenemos que estar aprendiendo esto porque ya sabemos que si cumple para todas, pues va a cumplir para el logaritmo natural. ¿Ok? Va a hacer la recta de los logaritmos. Logaritmo división de división recta de logaritmo. No hay que poner logaritmo natural porque la aplica logaritmo natural de la división. Es la recta de los logaritmos naturales. 3, que es la última, el logaritmo cuando yo tengo U o cualquier cosa elevado a un exponente, ese exponente baja. Esto va a ser N logaritmo en base A de U. Y es lo mismo para logaritmo natural, que es lo que le estoy diciendo. O sea, si usted ve algo así, esto va a ser 7 logaritmo natural de 10. ¿Ok? El exponente cae, podríamos decir así, podemos decir en la mente eso. El exponente cae. Y con estas tres reglas de logaritmo, ahora vamos a hacer varios ejercicios. Que esta sección es una de esas que cubre muchos ejercicios en el examen. Porque hace una sección de lo que le llamamos de drill, de práctica. ¿Ok? Vamos a hacer ahora en adelante varios ejercicios. Comenzamos por aquí. Decimos así. El primer ejercicio que queremos es escriba en términos de logaritmo natural de 2 y logaritmo natural de 3. Entonces, la primera expresión es logaritmo natural de 6. Ah, pero es que 6 es 2 por 3. O sea, que yo puedo escribir esto como logaritmo de 2 por 3. El logaritmo de la multiplicación es simplemente la suma de los logaritmos. Ya hicimos ese ejercicio. B, logaritmo natural de 2 entre 27. Pues el logaritmo de la división es la recta de los logaritmos. Ah, pero 27 es 3 a la 3. 3 por 3 es 9, por 3 es 27. O sea, que podemos escribir esto como 3 a la 3. Y ahora, acá el exponente, ¿se acuerdan? Lo que acabamos de hacer. Y esto sería todo. Logaritmo natural de 2 menos 3. Logaritmo natural de 3. Ya estaríamos. ¿Ok? Claramente usted puede estar, bueno, yo puedo hacer eso en la calculadora. Sí, se puede cuando es numérico. Pero nosotros queremos más adelante resolver ciertas ecuaciones logarítmicas también. ¿Ok? Vamos a seguir por aquí. Y puse. Encuentre. Los valores exactos. Los valores exactos para las siguientes expresiones. Y esto lo vamos a pedir y en el examen es bien probable que lo pidamos sin calculador. Es decir, queremos la expresión. Por lo tanto, yo te puedo pedir algo así como que a logaritmo en base 5 de raíz cúbica de 5. ¿Ok? Vamos a resolver ese ejercicio. Ah, bueno, este no es tan complicado porque lo podemos reescribir. Y usted no tiene que hacer todos los pasos que yo hago. Y usted no tiene que hacer todos los pasos que yo hago. Si usted los puede hacer todos en la mente, perfecto. Pero yo puedo escribir esto como logaritmo de 5 al 1 tercio. Ah, pero tengo las mismas bases. ¿Ve? La base y estas son iguales. Bajar un tercio. Tengo un tercio. Logaritmo en base 5 de 5 que sabemos por las propiedades que esto es 1. O sea, que esto es un tercio por 1. Y esto es un tercio. ¿Y se acabó? B. Usted quiere ahora logaritmo natural de e a la 6 menos logaritmo natural de e a la 2. Esto lo hemos discutido mucho en los videos anteriores. Tengo composiciones de inversa. O sea, que esto es simplemente 6 menos 2 y eso es 4. No hay que hacer nada más porque tengo la composición de inversa. Eso es bien importante. ¿Ok? Seguimos ahora. Ahora vamos a hacer es reescribir expresiones. Esto es mucho. Siempre lo ponemos en los exámenes. Puede ir a mi página e ir imprimiendo un examen viejo para que practique. Así que vamos ahora a expandir cada expresión logaritmo. Y comenzamos con logaritmo en base 4 de 5x al cubo y. Bueno, lo primero es que tenemos aquí una multiplicación. Y el logaritmo de la multiplicación es la suma de los logaritmos. Ok. Ya aquí no podemos hacer nada ni aquí, pero aquí podemos bajar el 3. Y con eso terminamos. Esto es logaritmo en base 4 de 5 más 3. Logaritmo de 4, en base 4 de x. Y más logaritmo en base 4 de y. Ese es el resultado. ¿Ok? Ese es el resultado. Ahora hacemos el b. Y decimos logaritmo natural de la raíz de 3x menos 5, dividido entre 7. ¿Ok? O sea que tengo el logaritmo de la división. El logaritmo de la división es la recta de los logaritmos. Y aquí no podemos hacer nada, pero si en el primero puedo bajar esto un medio. O sea que esto me queda un medio. Logaritmo natural de 3x menos 5. Error común. No dejan el paréntesis y siguen haciendo algebra y gestan los logaritmos y no se puede. Porque esto es logaritmo de 3x menos 5. No es logaritmo de 3x menos logaritmo de 5. ¿Ok? Eso no es cierto. Anote eso porque eso es clásico. Un error bien común de los estudiantes. ¿Ok? Muy común. Muy común ese error. ¿Ok? Ahora vamos. Ahora expandimos. Ahora vamos a simplificar. ¿Ok? Vamos ahora a simplificar. Lo contrario. Vamos a simplificar. ¿Ok? Cada expresión. Y comenzamos con la primera que dice un medio. Abro corchete. No, no lleva corchete. Un medio de logaritmo de x. Un medio de logaritmo de x más 1. Bueno, aquí tenemos el valor frente del logaritmo. Va a subir como exponente. O sea, que esto es logaritmo de x a la un medio. Ahora tengo suma de logaritmo de x más 1 a la 3. Ahora tengo sumas de logaritmo. Y la suma de logaritmo no es otra cosa que la multiplicación. O sea, que esto es logaritmo. Esto lo podemos expresar como raíz de x si usted desea. Paréntesis, x más 1 a la 3. Y eso sería todo. ¿Estamos? Y ese es el resultado de esto. Logaritmo de raíz de x. Por x más 1 a la 3. Ejercicio número b. Tengo 2 logaritmo natural de x más 2. Menos logaritmo natural de x. Bueno. Este 2 lo vamos a subir como exponente. Logaritmo natural de x más 2. Al cuadrado. Menos logaritmo natural de x. El logaritmo de la recta es la división. De los logaritmos. O sea, que esto es x más 2 al cuadrado. Entre x. No se vuelva loco cancelando. Nada porque no va a poder hacer nada. Ni expandiendo ese binomio. Esa sería la solución a eso. Claramente. ¿Verdad? Y el libro nos lo dice. Pero nosotros lo sabemos. X no puede ser 0. O sea, hay 0 y división por 0. ¿Ok? Cuidadito con ese tipo de detalle. C. C. Un tercio. De. Logaritmo. Base 2 de x. Más. Logaritmo. Base 2. De x. Más. 1. Bueno. Comenzamos con esta suma. Que el logaritmo de la suma. Es la multiplicación. O sea, que esto es logaritmo. En base 2 de x. Por x más 1. ¿Ok? Y ahora subimos este exponente. O sea, que esto es logaritmo en base 2. De x. Por x más 1. A la 1 tercio. Que es la raíz cúbica. Usted podría escribir esto como logaritmo. En base 2. De la raíz cúbica. De x. Por x más 1. Y eso sería. Ok. Y ahora hemos practicado. Por un lado expandimos. Y por el otro simplificamos. Con eso ya yo he cubierto todo el material de esta sección. Ahora lo que voy a hacer. En lo que nos acostumbramos. Voy a hacer algunos ejercicios. Asignados. Del libro. Vamos a buscar algunos ejercicios así. Arbitrarios. Del libro. Para hacerlo. Así que vamos a comenzar por aquí. Voy a buscar el. Voy a buscar por aquí. El ejercicio 27. Vamos a buscar el ejercicio 27. Y dice así. Logaritmo natural. De. 5. E a la 6. Vamos a resolver. Bueno. El logaritmo de la multiplicación. Es la suma. De los logaritmos. Pero logaritmo y E son inversas. Por lo tanto esto es simplemente logaritmo de 5. Más. 6. Separado. Ok. Porque este. Esto aquí se cancela. Porque son funciones inversas. Vamos a hacer ahora. Este dije que era el 28 de esta edición del libro que abrí. Vamos a hacer ahora el 43. Si no le cuadran no se preocupe que tiene otra edición. Eso no es problema tampoco. Lo importante es que esté en el tema que logaritmo en base 5 de 75 menos logaritmo en base 5 de 3. Ok. Ah pues entonces el logaritmo de la. La recta de logaritmo es la división. Es decir esto es 75. Entre 3. Ok. Y 75 usted lo divide entre 3. Sabe que es divisible entre 3 porque 7 más 5 son 12. Y si la suma de estos dígitos es divisible por 3. El número es divisible por 3. Eso aplica más que al 3. Ok. No vamos a hacer una regla generalizada. Ok. O sea que esto es simplemente logaritmo en base 5 de 25. Ah pero es que 25 es 5 al cuadrado. Podemos seguir por aquí. Esto es 5 al cuadrado. Ah pues esto es 2. Baja el 2. De logaritmo de 5 de 5 que es 1. Y esto simplemente era 2. Toda esta expresión solamente estaba expresando el valor del número 2. Vamos a hacer el ejercicio número 61. ¿Verdad? En este caso sería expandir. Dice así logaritmo de x al cuadrado por la raíz de y sobre z. Tenemos aquí una multiplicación. Pues el logaritmo de la multiplicación es la suma de los logaritmos. Pero entonces aquí tengo este exponente que lo podemos bajar. O sea que esto es 2 logaritmos de x. Y este exponente ya sabemos que es 1 medio. O sea que yo puedo hacer así más 1 medio logaritmo natural de y sobre z. Aquí cuidadito porque ese 1 medio es a todo. Por lo tanto usted tiene que escribirlo así. Ahora vamos a hacer la recta. Pero usted tiene que escribirlo así. Logaritmo natural de 2x más 1 medio logaritmo de y es recta menos o pones paréntesis o haces 1 medio logaritmo de z. Y este es el resultado. Y ese es el resultado. Hay que tener mucho cuidado ¿Verdad? Porque nos pasa mucho eso que se nos olvidan los paréntesis. Si quiero aquí le puedo escribir ¿Verdad? Con el paréntesis. Tú le dices z más. Pones 1 medio paréntesis logaritmo de y menos logaritmo de z. Muy bien. Vamos a seguir con 1 o 2 ejercicios más. Vamos a ver aquí que tengo por aquí. Ahora vamos a simplificar. Vamos a simplificar. Vamos a seleccionar este que dice logaritmo natural de x. menos colchete logaritmo natural de x más 1 más logaritmo natural de x menos 1. Ok. Comenzamos con el colchete. Con esto vamos a terminar. Comenzamos con el colchete y hacemos lo siguiente. Logaritmo natural de x menos. Dejas el colchete para que no te confunda ¿Verdad? Porque tienes un menos ahí. Tienes logaritmo de la suma. Es el logaritmo de la multiplicación. Ok. Ahora. Tú podrías bojar ahí mismo el colchete porque ya tienes una sola expresión. Pero. Es bueno que sepan que están haciendo ¿Verdad? Ahora podríamos borrarlo. Y tengo ahora esa recta. Pero el logaritmo de la recta es que. Es la división. Es la división de los logaritmos. Ah pues entonces quiere decir que esto es logaritmo. De x sobre. x más 1. x menos 1. Más adelante le vamos a dar más fuerte a esto con los dominios. Pero me da manía. Ya yo les he explicado muchas veces que no puedo hacer división por cero. O sea que x no puede ser 1. Ni x puede ser negativo 1. Ok. Esos valores no pueden ser. Ok. Además de eso ¿Verdad? Siempre x tiene que ser positiva. Pero como está dividiendo pues tendríamos que trabajar con esto con más detalle. Eso viene pronto. Es importante de entender bien el dominio de las funciones logarítmicas. Ok. Lo recordamos. Y con esto acabamos esta parte aquí. Que el dominio es para x mayor que cero. Quiere decir que tendríamos que buscar el dominio donde todo esto aquí sea positivo. Bueno hasta ahí esta sección 5.3. Esta no va a tener segunda parte. Esto con esto ya tenemos todo. Esta requiere mucha práctica. Esta es una sección de la cual yo le llamo una sección de drill. De ejercicio, de practicar. Así que es momento ya de ir haciendo bastante ejercicio. Para que usted se vaya familiarizando. Que pasen todos buen día.